Bueno, la verdad es que primero estoy encantado de venir aquí porque vamos a tener la oportunidad de romper tópicos, porque el otro día comentaba, me decían, bueno, en Ceuta, pero en Ceuta todo el mundo piensa lo que piensa, migración, problemas, frontera, no, pero joder, es que hay un mundo, hay buceo, puedes salir a navegar, puedes salir por el monte, puedes ir en bici, en mountain bike, puedes salir a correr y un poco la idea es destapar esta otra cara, una cara mucho más amable, mucho más bonita, que la gente sepa que puede venir de vacaciones, que puede venir a disfrutar, a hacer actividad y que es algo que yo creo que habitualmente no sale, desafortunadamente, porque esta es la cara más amable. Claro, pero es porque yo siempre he pensado que no puedes explotar un territorio como este solo en un camino, hay que ver que la gente que vive aquí tiene un montón de vida y un montón de actividad y que todo eso yo creo que sorprende a más de uno, estás en la misma frontera, tienes a tu espalda al mar si quieres, al otro lado tienes Marrocos, los paisajes son espectaculares, la zona para correr es para machotes, es duro, esto no es fácil, esto hay que subir y que bajar y que subir y que bajar y me imagino que los que amen mountain bike, subir en bici y eso, también es un territorio para explorar. Es muy divertido porque desde hace un par de años tenemos una discusión muy profunda del equipo porque empezamos celebrando los 25 años hace 3 años, ahora dicen que estamos en 27, en 28, en 26, la verdad es que no nos ponemos de acuerdo cuando fue el primer Ser Aventureros, pero llevamos más de 25 años, se puede escuchar todos los sábados de 6 a 7 de la mañana, afortunadamente hay más de 350.000 personas que nos escuchan a esas horas que nos parece que hay mucho madrugador en esta vida y siempre está el podcast, el podcast sabéis que es un referente en la SER con un millón de descargas anualmente, así que os animo a que si no lo habéis hecho, os apuntéis a ser Aventureros que es una panda de locos, amigos todos, que la vida nos ha llevado a dar vueltas por medio mundo y que contamos las cosas a nuestra manera para divertirnos. Aventureros